Exclusiva bomba de Nacho Abad sobre Rodolfo Sancho y el crimen de Daniel Sancho en Tailandia por Edwin Arrieta incendia las redes sociales con la estafa final. Bueno, atentos porque Nacho Abad ha conseguido, yo diría, lo que es la exclusiva de la última semana y es la sarta de mentiras que los medios de comunicación están filtrando sobre Rodolfo Sancho porque no ha viajado a Tailandia, se encuentra en España y así lo ha comunicado concretamente el director del bufete de abogados que lleva el tema de Daniel Sancho en España. Y concretamente, bueno, tengo las imágenes inéditas donde aparece Nacho Abad confirmando que Rodolfo Sancho no ha viajado allí y tenemos también una última hora bastante, yo diría que, terrorífica relacionada con el crimen de Daniel Sancho y en relación a lo que habría llevado a él a realizar esto que no sería otra cosa que una enfermedad mental. Atentos porque aquí estáis viendo el programa de cuatro confirma que Rodolfo Sancho no ha viajado a Tailandia y que lo han localizado en España. Ya sabéis que se ha puesto en contacto incluso en varias ocasiones con la agencia de comunicación EFE que es la que envía a todos los medios nacionales e internacionales los comunicados a tiempo real y envió dos muy recientemente, los días anteriores y ahora ha aprovechado para enviar otro a la hermana de Edwin. La hermana ya sabéis que está devastada y él ha decidido enviar un mensaje donde asegura que siente mucho el fallecimiento de su hermano y en general es como que le da las condolencias a la familia. Yo creo sinceramente que este tipo de mensajes van en la línea de intentar mediar para que todo sea positivo de cara a juzgarlo como un criminal, que es lo que es, porque evidentemente una persona en su sano juicio no hace esta barbaridad. Así que atentos al vídeo de Nacho Abad que es especialmente duro. No está allí. Daniel Sancho no está en Tailandia. Ni está, perdón, Rodolfo Sancho no está en Tailandia ni está viajando. Rodolfo Sancho está en España, no les voy a decir mucho más. Está en España, lo hemos localizado y les vamos a dar más datos a lo largo del programa. ¿Está aquí Rodolfo? ¿Rodolfo Sancho está aquí? ¿Está aquí Rodolfo Sancho? No, yo no lo he visto. ¿No lo ha visto? Cuando podamos contar alguna cosa la contaremos. ¿Vale? Vale. ¿Y sabes? O sea, él está tranquilo, está bien. ¿Algunas palabras que ha pedido Daniel Sánchez? ¿Qué os ha dicho? No, te puedo contar nada de eso. Esto que habéis visto hace muy pocos segundos es tan solo una muestra de las constantes mentiras y manipulaciones de los medios de comunicación que han vendido desde el minuto cero que él había cogido un avión hacia Tailandia y que ya se encontraba con su hijo y que estaba esperando a que pasaran los nueve días por el protocolo del COVID y todo esto. Y la realidad es bastante distinta. Bueno, ya estáis viendo. El director del despacho de abogados que lo lleva en España confirma que se encuentra en España y no en Tailandia. Y mientras tanto el programa del verano pues hace de las suyas. Bueno, han entrado en la casa en la que se producen estos hechos tan sumamente trágicos. Entran en la villa, ellos lo llaman la villa del crimen y de hecho van punto por punto echándole fotografías y vídeos absolutamente todo, recreando la escena del crimen, diciendo que estaban primero sentados en la cama, que ahí es donde Edwin le comunica a Daniel Sancho que la relación no se va a acabar y Daniel Sancho pues parece ser que le da contra el lavabo y que se cae y se muere. Y ahí ya pues comienza todo lo demás que como sabéis es bastante espeluznante. Ha enseñado incluso la nevera completamente desmontada de haber metido los restos del cuerpo dentro de la misma. Multitud de críticas al programa del verano por esta barbaridad porque es que me parece asombroso que un programa de ámbito supuestamente de actualidad mezclado con prensa del corazón traiga imágenes en exclusiva del lugar, no una villa parecida ni similar que esto lo hicieron hace tres días, sino la villa en la que han sucedido los hechos. No sé hasta qué punto allí hay una orden judicial de no pasar para intentar tomar la mayor prueba posible de lo que ha sucedido. No sé en qué momento un caso está cerrado en menos de diez días, o sea, es que es alucinante la sucesión de cosas que están pasando en tan poco tiempo. Y bueno, aquí estáis viendo la cama todo súper limpio diciendo, bueno, dando detalles de que pese a la limpieza del lugar, cuando la policía entra sigue oliendo mal. Bueno, barbaridades que no vamos a seguir recreando porque desde luego la familia del fallecido debe de estar destrozada al ver semejantes barbaridades. Pero volviendo al tema, otra que ha dado arrojado un poco de luz a todo esto ha sido Ángela Portero. Como sabéis, Ángela Portero es muy habitual verla de colaboradora en los programas de Telecinco y ha filtrado hoy, ya en mediodía, el siguiente suceso. Al parecer dice, bueno, es que qué persona en su sano juicio hace lo que ha hecho y ahora nos estamos enterando de que en la cárcel está tomando una medicación que llevaba tiempo tomándola. O sea, ¿quién no te dice a ti que este chico estaba bajo los efectos de una medicación fuerte o bajo los efectos de otra cosa en el momento en el que sucede el crimen? O sea, que ojito al tema porque las redes sociales ya se han estado incluso cachondeando de algo tan sumamente grave y fuerte diciendo que a Daniel Sancho lo ponen de tío buenorro y de tal, pese a ser un descuartizador de manual y que lo próximo será que lo lleven a Gran Hermano VIP. O sea, es el fichaje del momento para Telecinco, si no al tiempo. Veremos a ver si la pena no se la conmutan por otra cosa y hay un indulto del rey de Tailandia que otra cosa estaría más lejos. Pero volviendo a lo que os estaba comentando anteriormente, parece ser que Rodolfo Sancho no ha salido de España, no se ha ido a Tailandia, con lo que yo creo que independientemente de que tenga preocupación como cualquier padre por su hijo, no ha pecado de acudir hasta allí para hacer cualquier otra cosa o para que alguien pudiera hacerle algo, teniendo en cuenta los mensajes tan sumamente macabros que están encontrando en el móvil de Daniel Sancho relacionados con Edwin Arrieta, que como sabéis son amenazas de muerte, tanto a él como a su familia, y atentos porque las reacciones no han tardado en llegar. Si Rodolfo Sancho ha tenido que pedir perdón a la hermana vía un mensaje, parece que la novia de Daniel Sancho, esta chica que no vamos a mencionar ni siquiera su nombre por protegerla, aunque todo el mundo o al menos varios medios han comunicado como se llama, ha puesto todas sus redes sociales privadas, pese a que en un primer momento eran públicas, al conocerse la noticia y la gravedad de los hechos, parece ser que la chica o ha cogido miedo o algo al respecto ha sucedido hasta el punto en el que ha privatizado todas las redes sociales para que no haya rastro alguno de, ni de sus viajes, ni de su localización, ni de nada. O sea que, ojo al dato, porque las barbaridades que se están viendo en este caso dan para hacer una película de miedo. Esto es un thriller sin duda alguna. El programa de Telecinco de Sandra Barneda sigue especulando, sigue haciendo comentarios en tono, la que le espera, pobrecito, esperemos que siga con su vida de chico de 29 años, qué pena que tan joven se ha arruinado la vida. Bueno, vamos a ver, señores, que estamos hablando de un descuartizador confeso, que no estamos hablando de un personaje que se ha ido de Erasmus y le ha prendido fuego al piso, o sea, que es que creo que entre haberla liado parda, como se suele decir, y hacer lo que este chico ha hecho, hay un importante paso que creo que nunca se debe de pasar, porque estamos, bueno, estamos ya rozándonos, superando y sobrepasando con Crece en la locura. En este caso aquí estáis viendo el mensaje que le remite Rodolfo Sancho a Darlene Arriaga, que es la, bueno, la hermana del asesinado. ¿Cómo estáis? Soy Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, lamento mucho lo sucedido con tu hermano, pienso que tuvo que haber tenido un trastorno. Disculpa, somos dos familias destruidas, lo siento, no sé qué se le ha podido pasar por la cabeza. De Daniel, disculpa, bueno, estamos muy confundidos con todos los sucedidos. Podéis imaginar ese padre como está, no puede ni siquiera justificar los actos tan sumamente atroces del hijo, y por su parte, bueno, pues los programas del corazón han cogido un blanco muy fácil para estar 24 horas inventándose cosas. O sea, se inventaron de que este señor se había ido a Tailandia a ver al hijo y ahora nos enteramos que es mentira. Pero es que hay más, aquí estáis viendo un vídeo inédito, bueno, es una imagen, porque el vídeo evidentemente no lo voy a poner, donde aparece Daniel Sancho junto con los policías, los forenses, después de estar detenido, como estáis viendo, tiene las manos completamente metidas debajo de la camiseta para que no se vean los grilletes con los que está esposado, y pide en un momento que lo dejen solo y poder tener un momento de relax en la playa. Yo no sé en qué momento dejan a una persona que acaba de descuartizar a alguien y que lo ha confesado estar solo en una playa. Lo dejan un rato solo y es a modo de que Daniel Sancho mira al horizonte, mira a la playa, y se ve como él mismo pues está diciendo, bueno, estos son los últimos momentos de libertad que tengo y, bueno, algo así es lo que parece. Aquí estáis viendo las imágenes. Toda la policía se queda bastante más atrás de él y él pues mira al horizonte y, bueno, se esconde las manos debajo de la camiseta y lo que se filtra con esto básicamente es que Daniel es consciente de lo que ha hecho, de que está asustado y en la cárcel va a pasar su cuarta noche y, bueno, todo indica que la situación para él es demoledora. Ha pedido medicación, ha pedido comida en condiciones, él se piensa que está en un resort envenidor con todo pagado y un todo incluido. Le faltan, bueno, los toboganes. Es alucinante cuanto menos este caso. Yo no sé ya por dónde esto va a salir, pero cada vez que hay una información nueva hay muchas más lagunas que la anterior. O sea, en un primer momento este chico confiesa, parece que toda la culpa se la hace, se la echa a él mismo, pero luego hablan forenses, criminólogos, que confirman que es imposible que tardes en descuartizar un cuerpo tres horas y en limpiar la habitación tú solo. Entonces, bueno, hay muchísimas pesquisas sueltas que a lo largo de los próximos días se van a dirimir y que, ojo, porque la vida de este chico está en manos del rey de Tailandia. Estamos viendo que todo en Tailandia gira en torno al rey, hay que arrodillarse frente a él, bueno, es como que nunca puedes criticarlo, tienes que rendir pleitesía siempre, siempre, y, bueno, veremos a ver esto cómo acaba, pero no tiene muy buena pinta. Así que, como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.